La conductora Yolanda Andrade nos compartió un poco de lo que fue su relación con la modelo y actriz Lorena Meritano. Aquí le dejamos sus declaraciones. Una cosa muy bonita porque ella es una mujer muy hermosa, inteligente, una mujer sobreviviente de una enfermedad que desafortunadamente ahora ya es muy común, el cáncer. Lorena Meritano y yo tenemos una amistad hace muchos años y nos queremos y nos vamos a querer siempre. Fue muy bonito, fue muy muy bonito, fue muy bonito y fue hace muchos años obviamente. Sí, el amor se transforma, como lo dije hace rato y la sigo queriendo mucho y la voy a amar toda la vida. Entonces, ella dijo que fui yo su primera novia, pues no sé, yo creo que voy a ser la última, no creo que se encuentre algo mejor. Por otro lado y ya entrando en el tema del amor, Yolanda nos compartió si ha tenido alguna relación tóxica y pidió perdón a todas las mujeres que formaron parte de su vida en los momentos más duros. Mira, fui, soy y seré respetuosa en el amor. He cometido muchos errores, obviamente. He vivido muchas etapas de mi vida también que igual no han sido tan padres. Y a algunas parejas mías pues les tocó vivirlo. Por último, la conductora opinó sobre la reciente situación que enfrenta Paulina Rubio y los constantes pleitos con sus exparejas, asegurando que a Jerry Basúa le deben de poner un bozal. Mira, es natural que en los matrimonios pasen ese tipo de cosas, no solo en el medio artístico, afortunadamente en todos los medios. Es asunto de ellos. Lo que no me parece padre es que de pronto ellos lo hacen público, entonces están con las cámaras y dicen cosas mal de la mamá o cosas así, pero yo creo que es algo pasajero, después va a entrar la madurez, los niños están chiquitos y pues no se vale, pero eso digo, eso yo ya no me meto. Pero las criaturas, sí, porque esto queda para siempre. Entonces cuando uno tiene enojo y tiene así ese rollo, pues ya dice muchas tonterías. Pero en el caso de Paulina, yo la veo a ella muy bien, es una mamá bien amorosa y bien trabajadora. Y pues mi paisano también, ya de pronto, pues ahí ladra mucho. Hay que ponerle un bozal a mi compadre. Con imágenes de Jorge Alonso, información de Quique Navarro, La Cuchara.